Se supo que el gobierno del presidente Luis Sabinader había tomado la decisión de mantener el programa Fase 1 hasta abril del próximo año, algo que ha sido valorado de manera positiva por amplios sectores de la sociedad. Esta noche con nosotros está el doctor Jaime Aristía Escuder, como es ya habitual en su segmento económico. Doctor Jaime, muy buenas noches. ¿Su percepción sobre eso y sobre también lo que viene? Sí, muy buenas noches, Catherine. El presidente Luis Sabinader anunció la semana pasada que su gobierno extenderá la modalidad 1 del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, que se conoce como Fase 1 hasta abril del año 2021. Esa decisión, la cual se la habíamos recomendado hace más de dos meses, es un paso hacia la dirección correcta, pero no es suficiente. La decisión de mantener Fase 1 es correcta, pues evitará que más de 300.000 trabajadores que se encuentran actualmente suspendidos por la pandemia pierdan su empleo. Esas personas que se definen como ocupados ausentes por la OIT y reciben mensualmente del gobierno un pago de 8.500 pesos, pertenecen en su mayoría al sector formal y en particular a actividades impactadas por el distanciamiento social y las restricciones a la movilidad internacional, como son las vinculadas a los hoteles, bares y restaurantes. Si el gobierno hubiese eliminado en enero 2021, tal como había anunciado hace semanas por el presidente Sabinader y el ministro de Hacienda, no cabe duda de que las empresas acogidas a ese programa de ayuda hubiesen tenido que despedir a todo ese personal. Dado que la economía crea anualmente alrededor de 100.000 puestos de trabajo, se puede señalar que el despido de más de 300.000 personas significaría un retroceso de más de tres años en el mercado laboral. El gobierno debe también, y aquí vamos a complementar esto, el programa Fase 2, el cual consiste en un apoyo directo al trabajador activo por un monto de 5.000 pesos, reduciendo en esa misma suma la cantidad que debe pagar por concepto de nómina la empresa. Ese programa es una política de apoyo a la economía por el lado de la oferta, pues permite que las empresas que han sido impactadas negativamente por la pandemia mantenga a ese personal laborando, aun cuando se haya producido una reducción de su nivel de producción y o ventas. El gobierno debe tomar en consideración que la disminución de los ingresos y del valor agregado de las empresas significa la disminución de la productividad media del empleado. En consecuencia, si se elimina Fase 2, la empresa se verá en la obligación de despedir trabajadores para aumentar así la productividad media de las personas que queden en nómina. Por otro lado, debe tomarse en consideración que el pago de las prestaciones laborales tenderá a descapitalizar las empresas, elevando su probabilidad de quiebra. Esto podría impactar negativamente la calidad de la cartera del sistema financiero dominicano. Bueno, ante ese muy probable evento, y dada la restricción presupuestaria del año 2021, les recomiendo al presidente Abinader que mantenga vigente hasta abril del año que viene el programa Fase 2, solo para las pymes que hayan registrado una reducción superior a un 10% de sus ventas con relación al promedio alcanzado en el año 2019. Esa decisión será muy positiva para muchos perceptores de ingresos con bajos niveles de renta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.